No hay pretexto para no sufragar, sal a votar y recuerda si vas a salir en las redes sociales con tu marca en tu huella, ponlo del lado, de costado para que no se vea tu huella y haya mal uso. Se despide como siempre, tu amigo Jorge Cruz, sí como no.